Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la segunda parte Vamos a ver si ahora si le podemos ganar a la Bob Esponja Me quedaban 648 pesos y a ver si ahora si ya suelta los buenos premios A ver manzanita Vamos hace ratito de plano entre que soltaba y no soltaba nada Mira nomas sale ahí la estrellita 180 A ver donde se muere Una sola luz Nah una cereza amigos Vamos a arriesgar a doblar esa cereza vamos a darle al lado derecho A ver ya la doblamos una vez Vamos a darle lado izquierdo a ver si sale otra vez Ahí esta sale por 72 pesitos Me la voy a jugar otra vez Vamos a darle lado derecho a ver si sale de 144 Ahí esta amigos 144 pesitos Doblamos esa cereza 3 veces Mira nomas sale Seguimos amigos seguimos Y sale otra vez cereza Otra cereza más Eso es lo malo amigos que de repente te sale Salen muchísimas veces Y ahora nomas otra más Sale muchísimas veces la cereza Otra más No puede ser amigos Ahí esta recuperamos ahí con la estrellita Recuperamos ahí con los 7s A ver si nos saliera algún barecito Ahí esta Otra vez lo sientes Me lo paga el doble 360 Llegamos a 936 En el video anterior quería solamente llegar a 900 Y era nomas 135 con la naranja Quería solamente llegar a 900 Y aquí ya pasamos de 900 Vamos a ver si nos podemos llevar un poquito más Ahí esta Estrellita 180 más Llegamos a 1026 A ver Vamos a ver si podemos hacer un poquito más Mira nomas Sale la sandía Otro 180 Seguimos amigos Seguimos Campanita Muy bien A ver vamos a darle Nah amigos La perdí Ahí esta la tenemos 90 pesitos Muy bien Seguimos Seguimos A ver Me la voy a jugar otra vez Lado izquierdo Eso amigos Nos volvemos a llevar otra vez Manzanita de 90 Vamos Otra vez lado izquierdo No No salió Ni modo No salió Otra vez lado izquierdo Otra vez lado izquierdo Nada No puede ser Nos esta bajando otra vez Cerecita Cerecita Empiezan las cerecitas Otra vez Empiezan las cerecitas Otra vez Ve nomás Vean Cuál Cuál número Nos sale ahí Nos sale 666 Vamos a ver Si no nos da mala suerte No Otra cerecita Otra cereza Más Amigos Y otra más Eso es lo malo De repente Empieza a aventar Pero si un montón De cereza Ahí está Salen los 7 Yo creo que si me vuelvo A recuperar otra vez De los 900 Con eso Me voy a andar Retirando Ahí está Tenemos 90 Pesitos Seguimos Vamos 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 Naranjita 90 Vamos Que salga El barcito De 50 Es que si sale De 50 Serían 450 Pesos Prácticamente Nos recuperaríamos Bien Irán a más 270 Con la estrellita Vamos Campanita 135 45 No sé si arriesgar A doblar Algunos de los premios Medianos Vamos a ver Vamos a arriesgar Ahí No pues amigo Lo pierdo No amigos Estamos bajando Otra vez El crédito Me quedan 306 Arriesgamos Arriesgamos No pues Que lo vuelvo A perder Me quedan 189 Otra vez Arriesgamos Por fin Por fin Por fin Le ganamos Un amigo 180 Pesitos Sale Vamos A seguirle La próxima Que arriesgue Va a ser Del lado Izquierdo Sale Vamos Del lado Izquierdo No amigos La vuelvo A perder Vamos Del lado Izquierdo No amigos Arriesgue Uno de 180 Y lo perdí Ahí está Amigos Ese si Se lo ganamos Vamos a ver Si sale Otra vez Ahí está Amigos 720 720 Nos recuperamos Casi 846 Buena Recuperada Que nos dimos Ahí Al doblar Esos 7 Dos veces Ahí está Amigos 180 Con eso Nos recuperamos 945 Le ganamos Un poquito Y yo creo Que hasta aquí Vamos a dejar Este video Amigos Ya no voy A arriesgar Nada Porque el video Anterior Empezamos Con 900 Ya estuvo Difícil Pero alcanzamos A recuperar Así que Amigos Hasta aquí Va a quedar Este video Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Dejen su like No olviden Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Así que amigos Si más Que se yo Me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós